El presidente chino Xi Jinping extendió sus felicitaciones a los docentes de todo el país en la víspera del Día del Maestro, que se celebra este viernes en China. Xi Jinping llamó también a los profesores a brindar una buena orientación a sus estudiantes. El mandatario hizo estas declaraciones en una carta enviada a los representantes de unidades docentes modelos que llevan el nombre del fallecido geofísico chino Huang Tanian. Huang fue profesor de la Universidad de Jilin y contribuyó a hacer avances en la exploración de las profundidades de la tierra.